¿Qué es estar conectados con fibra óptica, con una tableta, con un celular, con una notebook? Es ser parte o no del mundo. Vivimos en un mundo único que está conectado y los que están desconectados están afuera. Cuanto más chiquita sea la brecha digital en la Argentina, más parte de un mundo en el que la conectividad es fundamental van a ser los argentinos. Por eso es clave que tengan la herramienta, la tableta. Por eso es clave que demos capacitación, que formemos además a nuestros chicos y no tan chicos en programación y en el uso de las herramientas, porque es en definitiva aprender a vivir en un mundo nuevo en el que nos toca vivir. Queremos que cada vecino y cada vecina de San Vicente esté conectado a la Argentina y al mundo. Y por eso felicitamos el trabajo y la iniciativa que a partir de la decisión del Gobierno Nacional de conectarnos a todos, Nicolás y Claudio llevan adelante acá en San Vicente. Gracias. Gracias.